bien amigos sean bienvenidos a una aventura más bueno en este caso un hotel más más bien dicho un campamento más de lugares para hospedarse en el mundo alrededor del mundo como sabéis en toda la colección estoy yendo a gambia para aquellos que no me sigan por favor síganme a mi canal porque estoy haciendo un recorrido súper chévere y aquellos que os gusta viajar este contenido va por ustedes pero bueno la cosa es cómo es hospedarse en áfrica concretamente en gambia así que dicho eso vamos a darle al rey bien este es el lugar donde se dejan los autos todo este lugar y este recinto tiene un montón de imágenes relacionadas obviamente con gambia y particularmente me parece único y bonito porque se introduce más a lo que es el lugar a lo que es el país a la tradición religión experiencia que tú tienes que venir si conoces un país y obviamente mucha gente que no viaja más bien al contrario la gente que viaja le encanta estas experiencias y los que no viajan para que conozcan estas experiencias y también si tienen miedo de viajar a un lugar para que lo hagan porque realmente la vida es una y hay que vivirla amigos y vivirla y sin arrepentimientos me están gustando muchos lugares porque tienen un montón de animales es que no se vean los pajaritos parece un montón de su sonido y me encanta me encanta porque es una forma de dormir tranquilamente que yo obviamente voy a recomendar si venís a áfrica a la experiencia que voy a hacer voy a dejar toda la información toda toda la información la voy a dejar en la parte de abajo el lugar donde estoy lo que hemos comido lo que no para que ustedes vengan a hacerlo también sin caso que vengan a venir a gambia a conocerlos bien esta es la entrada de la habitación que como podéis ver también tiene una especie de jardín y aquí tiene una especie de para estar tranquilamente sentado en una sillita relajada mirando el tiempo pasar bien amigos esta es la habitación que nos ha atracado aquí en navacán por si no lo he dicho en el lugar en el que estoy bueno la cosa es que la habitación es súper grande la verdad que estos lugares son súper grandes o espaciosos para mi gusto como podéis ver es súper grande aquí hay una habitación una cama matrimonial y siempre o bueno en lugares que estoy viniendo hay como otra cama auxiliar porque la gente normalmente que viene siempre viene en grupos o viene mamá papá y en la hija o hijo de que viene con las personas no pero el lugar es súper amigable algo que añadir en los lugares en el que estado no son hoteles son más bien como campamentos pero bueno para diferenciarlos entre los hoteles y lo que es lo que es un hotel es ahora la palabra pero aquí veréis estamos un baño es un servicio súper súper básico nos vamos a esperar aquí el lujazo amigos todo el mundo espera un lujo porque esperamos un lujo cuando la vida realmente son detalles simples aquí está el baño tiene su ducha tiene su lo básico como puedes ver luz que es lo más importante para aquellos que tengan miedo que no hay luz hay luz y no todos los lugares tienen wifi pero bueno si ustedes quieren tener wifi busquen las tarjetas de datos ya tenéis wifi para vuestro servicio y una peculiaridad amigos tiene aire acondicionado veis lo importante que es el aire acondicionado aunque aquí la verdad no hace un calor seco hace un calor húmedo por eso la esponjosidad de mi cabello es que está húmedo por lo cual obviamente yo siento que no hace mucho calor sino más es la humedad la que te provoca pues el calor en sí pero bueno vamos a terminar de ver todo lo que rodea este campamento bien amigos esta zona también forma parte de la que es el complejo de Tendawakan y además para aquellos que no crean también tenemos una piscina summer pool para descansar realmente en la zona que estamos justamente es una zona de pájaros y por lo cual estamos cerca para vernos justamente una siguiente actividad que vamos a hacer que es la de los pájaros, avistamiento de pájaros y como estamos cerca del río de gambia pues obviamente también vamos a ir para allá pero bueno eso es un vídeo amigos que también lo tenéis que ver si queréis conocer gambia en profundidad pero bueno lo que estamos aplicando es este lugar y las condiciones que tiene la gente es súper amable el hotel aquí en el que yo estoy bueno la actividad es toda con el guía también incluye pues la comida la cena y el desayuno hemos venido desayunando muy rico pues cabe destacar así que también lo voy a decir y la gente es súper amable siempre te preguntan dónde eres te saludan te dicen cómo está o sea te sienten como familia me gusta mucho esa asociación más de familia de las que a veces uno no sabe o no sienten otros lugares del mundo particularmente a mí eso me encanta no sé usted pero me encanta amigos y este lugar tiene además una zona de discoteca o en una zona de bar que te lo pasa súper chévere obviamente la música si la entiendes está chéverísima pero el ritmo es súper increíble así que si además quieres añadir esta experiencia yo te la recomiendo si vienes en grupos yo creo que te lo vas a pasar en grande buenos días amigos hemos amanecido en un lugar espectacular no sé si podéis escuchar el sonido de los pájaros que nos rodean y el lugar donde he descansado ha sido un 10 de 10 de 10 esté tranquilo esa es la peculiar a veces de los lugares que no son tranquilos o son insonorizados pero este lugar no es insonorizado es naturaleza pura y dura ahora vamos a ir a desayunar porque toda la guía está en el desayuno la comida y la cena por lo cual vamos a desayunar bien amigos este es mi desayuno delicioso de pan está recién hecho amigos y por supuesto un buen café bien amigos hasta aquí el vídeo de lugares de hospedaje por el mundo que en este caso tendeva o camp eso dejo aquí la descripción por supuesto de todo lo que hemos hecho en la descripción del canal no olviden suscribirse amigos y dicho eso me voy a ir a mi siguiente punto no sé antes decir os mando muchos besitos muchas bendiciones y no olviden que hemos nacido para dejar una huella en el mundo en este caso dormiente adiós